Buenas a todos, a partir de la tardis. Hoy toca hablar del estreno de este viernes de Ant-Man and the Wasp, o Ant-Man y la Vispa, Quantum Mania. Tercera parte de Ant-Man, siguiente parte de películas del universo de Marvel, así que, bueno, vamos a ello. Ant-Man y la Vispa 3. No soy objetivo. Me encanta Paul Ruth, o sea, es uno de los actores que más me encanta, en el sentido de que me río, me encanta, me parece súper simpático cómo actúa, la voz que tiene de doblador, me encanta también, aquí en España, ¿qué puedo decir? No soy objetivo con películas de Paul Ruth, o series. Las tres películas de Ant-Man, ya contando esta, me han gustado las tres, es que reconozco que Ant-Man 1, mucha gente dice, es que no sé qué, no sé cuántos... Perdona, Ant-Man 1 me parece una de las mejores películas de Marvel, de las más divertidas y de las que más veces he revisitado. No está basado en una película épica, o de una película locura, como puede ser Civil War, por ejemplo, o Soldado de Invierno, sobre todo, pero es una película que me da lo que yo quiero, una película de un robo, divertida, graciosa, con personajes increíbles, no sé. Yo me lo pasé muy bien viendo Ant-Man 1, me pasé también muy bien viendo Ant-Man and the Wasp, Ant-Man y la Vispa, y yo iba a ver eso. Entiendo que ha habido muchas críticas negativas de esta quantum manía, yo creo que es gente que esperaba ver la nueva película de Avengers, ¿no? La nueva película de Vengadores, y es que, carajo, tú vas a encontrar un Ant-Man 3, es como cuando yo... No sé, tengo las melandradas... No, 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 no. Fui a ver Thor 4, ¿vale? Thor, Love and Thunder. Yo sabía que no iba a gustarme, yo ya sabía lo que iba. ¿Por qué? Porque Thor Ragnarok me pareció vomitiva. Y si Thor Ragnarok me pareció vomitiva, y esto era a ir en la misma tónica, me iba a parecer vomitiva por dos. Y efectivamente, me pareció vomitiva por dos. Ant-Man 3. Yo esperaba encontrarme esto. De hecho, me he encontrado... Es que demasiadas bromas. Me he encontrado pocas bromas. Pocas bromas en una película de Ant-Man. A mi gusto. Es cierto que hay... Vamos a bromas, un poco malilla, ¿vale? Pero reconozco que... No sé. Yo es lo que esperaba. Me esperaba encontrar a Kang, ¿sabes? En todos los pósters. Actuación increíble del que hace de Kang. Claro que es que ya me pareció actuación increíble en la serie de Loki. Hacía de otro Kang, pero ya hacía de Kang. Nos entendemos, los que nos entendemos. Y los que no nos entendemos, pues ya nos putará la cabeza en cualquier momento. Sigo sin spoilers, y no va a haber spoilers más que quieras al final, solamente para quejarme de ciertas cositas. No sé. Es que me ha gustado muchísimo. O sea, no la volvería a ver ahora mismo. Pero si a mí me dijeran, oye, David, ¿tienes entradas para Ant-Man 4? Voy para allá. Voy para Ant-Man 4. No sé. Claro, yo entiendo que ahora mismo el problema es que Marvel se ha puesto en un nivel en el cual tienes que seguir todas sus cosas que saca. Porque la gente decía, no, las series no sean importantes. Bueno, si no has visto las series, te vas a quedar sin entender parte de la película de Ant-Man. Literalmente. Y sobre todo las poscréditos. Olvídate. Ya pasó con el multiverso de la locura. Pero bueno, aquí también hay más. Es lógico. Si el villano principal de la nueva saga, tipo Thanos, te lo presentan en una serie, y tú no ves la serie, error. Me parece bien, ¿eh? Pero es cierto que estás obligando a un montón de gente a ver películas que no le llaman. ¿Vale? Antes te podías saltar Ant-Man 1. Bueno, vale, sí, Ant-Man. Es un tío que se hace pequeño. O que se puede... Ah, va a ser hecha en Civil War. Bueno, pues vale. Pues bien. Ya lo puedes conocer sin que tenga importancia sus historias. Pero hemos llegado a un punto de Universal Marvel en el que todo tiene que ver. De hecho, es mal. La siguiente película de Marvels. O sea, no sé si es la siguiente de estrenar, pero es este año. Pero la que pillara Marvel 2 es Marvels. Tienes que haber visto. Capitana Marvel. La serie de Miss Marvel y la serie de... La Bruja Escarra de WandaVision. O sea, la de WandaVision. Si no, no sabrás dónde viene la gente. Estás obligando a mucha gente a ver todos estos productos. Me parece bien como técnica de ventas, pero como hay algún producto que a alguien no le interese o que no sea de ver ese tipo de productos, pasa lo que pasa. Va a haber gente que vaya a ver Ant-Man 3 y diga, ¿qué estoy viendo? Claro, estás viendo Ant-Man 3. Si no te gustaba Ant-Man 1 y Ant-Man 2, spoiler, no te va a gustar Ant-Man 3, porque es más de lo mismo. ¿Cómo le pasa a mí con Thor? Pero yo iba sabiéndolo. Digo, vale. ¿Qué pasa? A mí no me gustó Wakanda. O sea, Wakanda 1, como si llamase así la película, Black Panther 1. No me gustó. ¿Qué hice? No fui al cine a ver Black Panther 2. La vi en casa. Y efectivamente, menudo, menos mal que no vi Black Panther 2 en cine porque ahora más Wakanda que nunca, que es como se llama la película, desastroso. Yo, de hecho, estuve a punto de ni siquiera ir a ver Thor. Bueno, ¿qué coño hablo aquí de Thor y de todas las cosas? Ant-Man. Buena película. A mí me ha gustado. Y ahora vamos a meter un momento un poco de spoilers. Los spoilers son solamente para decir qué malo es el CGI de MODOK. ¿Qué coño? ¿Qué coño? O sea, es que no voy a hablar de nada de spoilers de la película. Solamente quiero quejarme de lo increíblemente nefasto que es el CGI de MODOK. Fin. Aquí acaban los spoilers. Aquí acaban la reseña. Aquí acaban mi opinión. 6 de 10. Tampoco voy a darle más porque es inferior a las anteriores películas de Ant-Man. Pero me mola. Y me mola mucho y eso que a ella no la trago en exceso la relación que tienen Scott y Hope. Paul Ruth y Evangeli y Lily. Me mola. Hay una escena que se veía en uno de esos spots de televisión y tal. Tranquilo que uno de los trailers. En las que salen ellos dos ahí en el puente de San Francisco tomándose unas birras con los trajes. Comida china ahí detrás y unas cervezas tal. Y es una escena que me ha encantado. Ah, por cierto, lloré con la película. Soy así de triste. Lloré con Ant-Man y la avispa y cuánto manía de esta. Lloré. Y yo dije, ay, Dios mío, y a Bici llorando. Pero bueno, muy bien. Eché mucho de menos a Michael Peña. Sus resúmenes que... Si habéis visto Ant-Man 1 y Ant-Man 2, pues guay. Si no, pues no entenderéis. Le eché mucho de menos. De hecho, es más, la voz en off de Paul Ruth en la 1, al inicio de la película. De esta. Y al final, creo que es la manera de intentar suprimir que ha tenido el estudio de no tener a Michael Peña. No sé qué habrá hecho. Estará haciendo otra cosa, otra serie. Juré, aquí tenía otra serie, otra serie de películas ahora y entonces me imagino que Marvel no ha podido contar con él. O no habrá tenido forma de meterlo. Así que lo hubiera metido. Aunque fuera con calzador. Nos vemos. No os perdáis. Ah, por cierto, antes dejad abajo abajo. Si os ha gustado la película, no. Pero bueno, lo que digo. No os perdáis. Por el espacio-tiempo. No os perdáis.